Los principales o ancianos tienen una función moral muy importante en la marcha comunitaria de Zacatepec. Igualmente los músicos de las diferentes generaciones que ponen en alto el nombre de nuestros pueblos y participan en las acciones de gestión al lado de sus autoridades municipal y comunal. Como siguiente número tenemos entrega de velas y flores por la autoridad municipal y personas caracterizadas de esta población. Gracias. 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 Mención especial merecen las mujeres. Ellas acompañan a los hombres en los grandes momentos de la población, sobre todo en el servicio de la comunidad, tanto al ayuntamiento como a la iglesia. Allí están ellas, nunca faltan e inyectan ánimo y vitalidad a los demás. Enseguida tenemos entrega de presentes por las madrinas a la banda visitante. Gracias. 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 la danza y la música típica que nuestra comunidad aún conserva son elementos que disfrutan y tocan con alegría enseguida tenemos la presentación de la danza de los güenches por los jóvenes de la comunidad vamos a recibirlo con fuertes, calorosos aplausos gracias 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 para despedir a estos jóvenes por su bonita participación en este programa de recepción las notas musicales corren en las venas del indígena Mije Por eso están presentes don Rito Marcelino Rovirosa, don Antonio Romero y Gerardo Nicolás Rodríguez, quienes siguieron la senda marcada por el ilustre hermano Ismeño Jesús Chuy Rasgado, gran impulsor del arte musical en la región. Como siguiente número tenemos pieza de música interpretada por la banda filarmónica municipal de esta comunidad para el deleite de los presentes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con motivo de la fiesta anual del quinto viernes de Juarezma celebrada en honor al Señor Jesús de las Peñas En los días del 18 al 22 de marzo del presente año, la Autoridad Municipal, Comisión Organizadora de Festejo, Banda Filarmónica Municipal Local, personas caracterizadas y pueblo en general de Santiago Zacatepec, Mijéhuac, han organizado un programa de recepción a la Banda Filarmónica Municipal de Santa María Tepantlali, de la región Mijé, para dar comienzo con las tradiciones y actividades festivas bajo el siguiente orden. La vida ha transcurrido entre distintos pueblos y lenguas con una armonía que es realmente extraordinaria y que quisieran tener otras regiones del mundo. Como número uno, tenemos palabras de bienvenida a la Banda Filarmónica Municipal de Santa María Tepantlali, Mijé, por el profesor Ruperto Nicolás Laureano. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y, por eso, nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera. Vaya, quiero agradecer a todos los hombres en un hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las notas musicales corren en las venas del indígena Mije, por eso están presentes don Rito Marcelino Rovirosa don Antonio Romero y Gerardo Nicolás Rodríguez quienes siguieron la senda marcada por el ilustre hermano Ismeño, Jesús Ismeño, Jesús Ismeño, Jesús Ismeño, Jesús Ismeño Ismeño, Jesús 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 Ismeño, Jesús